En esta oportunidad vamos a presentar nuestro espectáculo este sábado 30 de noviembre a las 21 horas en el Teatro Roma. El Ballet Juvenil es un grupo de niñas entre 4 y 17 años que vamos a presentar un espectáculo que tiene los tres lenguajes de la danza académica, danza clásica, danza neoclásica y danza contemporánea. En este caso además contamos con la presencia de una bailarina invitada que viene desde el Teatro Colón de Buenos Aires, que tiene 13 años, que se llama Angelina Cascoguíñazú y que va a bailar roles solistas de danza clásica. Las entradas están a la venta en el Teatro Roma y a través de la plataforma entrada web, así que se pueden sacar con tarjeta de crédito y débito desde la casa. Por el momento el Ballet es una agrupación privada, así que cualquier persona puede acercarse, como es una situación de formación, son chicas que están en estudio, así que comienzan a partir de los cuatro años, pero pueden ingresar en cualquier momento, no es necesario que empiecen a los cuatro años, hay como niveles según los años de estudio que tengan y la idea del Ballet Juvenil es formarlas no solo en la parte académica, es decir, con las clases de técnica de danza, sino también en la parte artística, a través de presentaciones. En este caso es el estreno de este espectáculo, pero la idea de este espectáculo es que esté abierto a difundir la danza y sus distintas expresiones en distintos contextos, puede ser ir a una escuela o a distintas instituciones para ir difundiendo el trabajo y también así trabajar en la formación de público. La base es el Ballet Clásico, la técnica clásica, que es como la materia fundante, después a partir de eso, a medida que van creciendo, se abordan otros lenguajes que son más complejos, como la danza contemporánea, que también incluye toda la cuestión teatral y la cuestión de la formación del intérprete, que es una elaboración un poco más teórica, que empieza con los años. Así que por eso este espectáculo es un poco la muestra de esos estadios, empieza con lo más formal, que es el Ballet Clásico, que es un gran trabajo además de equipo, porque tienen que trabajar en unísonos y en formaciones. Luego se va hacia el Neoclásico, que es con la misma técnica académica, pero ya se trabaja más otro tipo de espacios, hay más solos, hay más compromiso técnico. Y por último la danza contemporánea, que es la más compleja, porque no solo tiene el lenguaje físico, sino que también tiene un lenguaje actoral, y además la música con la que se trabaja y los textos a veces es bastante más complejo y requiere tener un poquito más de edad. Por eso es que vamos transitando los distintos estadios a medida que los chicos van también creciendo.